2 minutos sobre las 11 de la mañana, seguimos aquí la radio, atrás quedaba Arcos Actualidad, pero comenzamos un nuevo apartado, en este caso la habitual entrevista de los miércoles con el alcalde de Arcos de la Frontera, con Isidro Gamijaén, que ya está con nosotros en el estudio número 1 de Radio Arcos, emisora municipal en esta mañana calurosa. Mañana donde vamos a alcanzar casi los 40 grados, 39 concretamente, alcanzaremos hoy en el municipio y se esperan más temperaturas conforme se acerque el fin de semana. A ver si el alcalde tiene la solución para bajar la temperatura. Alcalde, muy buenos días. Muy buenos días, eso quisiera yo, tener la solución, pero no solamente para las temperaturas, sino para todo, porque la verdad es que se me hace responsable de todo, soy el culpable de todo, y hombre, yo lo único que hago es intentar ayudar a todo el mundo. Lo que pasa es que al que no puedo ayudar, porque es que no puedo, pues ya me hace responsable de sus problemas, y eso es totalmente injusto. Pero bueno, lo importante es seguir teniendo la conciencia tranquila, y yo la tengo. Hay que refrescarse, sobre todo durante este próximo fin de semana, porque van a subir a 41 y 42 grados. Y bueno, ¿cómo está funcionando la piscina de Arcos, la de Gédula, la playita, todo bien? Bien, bien, la verdad que están en perfectas condiciones las piscinas municipales, tanto en Gédula como la de Arcos y la de Juan Candil, que también la estamos utilizando para los usuarios de Juan Candil, y la playita, fundamentalmente. La playita que ahora estamos ampliándola con la ubicación de un campo de voley playa, para que se pueda disfrutar también de más actividades deportivas. Y por lo tanto, está todo perfecto ahora mismo. De acuerdo, por cierto, cerca de la playita está el camping de Arcos, que ya hay buenas noticias. Sí, por fin ya hemos adjudicado el camping después de siete años en el gobierno. Pero yo quisiera decir una cosa. Parece ser que hemos estado todo este tiempo sin hacer absolutamente nada con el tema del camping. Y la gente, por desconocimiento, nos están criticando totalmente. Hemos desbloqueado un problema, lo hemos solucionado, hemos adjudicado el camping, ya hay unos nuevos propietarios. Pero es que el camping me lo dejaron como me lo dejaron. Es verdad que el anterior equipo de gobierno lo pusieron más o menos bien, pero no tenía agua ni tenía luz. Muy importante, porque un camping sin agua y sin luz no funciona. Y para meter el agua y la luz ha habido que hacer muchísimas obras e invertir muchísimo dinero. Lo digo para el que no tenga memoria, para el que no lo sepa. Y una vez realizado por el ayuntamiento esas infraestructuras tan necesarias para poner en marcha el camping Ciudad de Arco, lo sacamos a adjudicación en un primer momento y quedó desierto. Al quedar desierto, pues lo hemos vuelto a sacar a adjudicación. Todo eso tiene un trámite, todo eso tiene un procedimiento, todo eso tiene un plazo. Y a última hora, pues ya hemos tenido la suerte de tener una empresa especializada en el sector, una asociación de empresas, porque son dos empresas, con una gran experiencia en el mundo del camping, en el mundo turístico, y van a hacer de este camping Ciudad de Arco un gran referente. Y además van a tener oportunidades las personas de Arco, casi lo deseen, de presentar sus currículum a la empresa para que puedan ser seleccionados a la hora de trabajar en el camping. No solamente las personas que quieran que puedan trabajar o que deban de trabajar, sino también los comerciantes de Arco, que puedan presentar también sus ofertas de sus productos también en el camping para que puedan ser adquiridos también por la misma empresa. Que eso lo hemos hablado con la empresa, que por favor la mano de obra sea de Arco y que por favor los comerciantes sean también de Arco. Aunque se ha rubricado recientemente ese contrato, ¿no se abrirá el camping hasta dentro de unos meses? Sí, porque ellos ahora mismo han tomado posesión, ya tienen las llaves del camping, pero es que quieren hacer una inversión importante, quieren hacer obras, porque quieren hacer un camping muy bonito, quieren ponerlo de manifiesto para que sea una gran referencia turística, quieren que tengan todas las comidades posibles, van a hacer bungalows de madera con primeros servicios para que tengan una comodidad tremenda, aparte de los servicios que ya conocemos de acampada, etcétera, etcétera. Pero como te he dicho antes, es una empresa que tiene muchísima experiencia en el sector, ya llevan, por ejemplo, el camping de Tarifa, que es un camping con mucho éxito, y quieren hacer lo mismo con el de Arco, y quieren hacer unas obras para ponerlo en las mejores condiciones posibles. Nos han dicho que las obras pueden empezar a partir de septiembre, pero que quieren tenerlo abierto para la temporada del año que viene, y si para el mes de abril ya quieren tener abierto el camping. ¿Qué le comentan sobre la ubicación? ¿Está al lado del lago, al principio de la comarca de la sierra? Sí, precisamente, ellos inciden en que la ubicación es estupenda, es la idónea para poder explotar un camping de estas características, está en la entrada de la ruta de los pueblos blancos, está al lado del lago de Arcos, con los deportes náuticos, son muchos los equipos, las selecciones, los campeonatos que se celebran en el lago de Arcos, y puede servir de campamento, digamos, para todas aquellas personas que vienen a realizar estas actividades deportivas. Por lo tanto, ellos quieren acondicionar aquello lo mejor posible, quieren tener las mejores condiciones posibles para ofrecer el mejor servicio también a los demandantes de estas instalaciones. Están encantados con Arcos, están encantados con la ubicación, y están encantados con el proyecto que quieren hacer. Para Primavera, ¿no, alcalde? Sí, eso estuve hablando con ellos, y como te he dicho antes, quieren abrir para Primavera, y por eso han abierto ya en su página web el tema de los currículums, para aquellas personas interesadas que presenten los currículos correspondientes, y para que los establecimientos comerciales de Arcos también presenten sus ofertas a la hora de poner en marcha este negocio con todas las necesidades que tiene que tener. Hablando de currículum, hablando de empleo, alcalde, se va a poner en marcha varias medidas para mejorar el servicio municipal de limpieza viaria, también el de parques y jardines. Se van a contratar a 30 personas. Hay detalles, ¿no, alcalde? Porque no ha sido fácil, ¿no? No ha sido fácil porque hemos tenido unos problemas de contrataciones últimamente y unas circunstancias que han perjudicado seriamente este servicio. En primer lugar, tengo que decir que las poquitas personas que actualmente están desempeñando las tareas de la limpieza viaria, las poquitas que son, están haciendo un buen trabajo. Lo que pasa es que son poquitas. ¿Y por qué son poquitas? Porque, desgraciadamente, en los últimos tiempos, se han dado de baja 25 personas en este servicio. Y, claro, al darse de baja a tantas personas, pues, evidentemente, quedan pocas y no se pueden cubrir las bajas hasta la próxima contratación. Y eso hace que el servicio se quede con poca gente durante cierto tiempo. Y si, además, le añadimos el temporal de levante que hemos tenido en las dos últimas semanas, pues eso ha sufrido un incremento de perjuicio en la imagen de nuestra localidad con respecto a la limpieza viaria. Pero nosotros estamos aquí para dar soluciones. ¿Y qué queremos hacer teniendo en cuenta estas situaciones? Pues, reforzar este servicio. ¿Cómo? Contratando a más personas. Por eso, vamos a contratar a 30 personas a final de mes para reforzar el servicio de limpieza viaria. ¿Y cómo la vamos a contratar? Porque no podemos contratar. Os recuerdo que la reforma de la ley laboral no permite hacer contrataciones temporales. Entonces, eso es un perjuicio, es un claro beneficio para los trabajadores, porque a los trabajadores hay que darle contratos largos, que está muy bien, y hay que hacerle contratos indefinidos. Pero, claro, los ayuntamientos tenemos un problema, que no podemos hacer contratos indefinidos para una temporada de verano, por ejemplo, para los monitores de natación. No podemos hacer contratos indefinidos para tres meses de la estación de verano. Y en ciertos servicios que prestamos, pues, exactamente igual. Entonces, excepcionalmente, la ley te permite contratar temporalmente si tú esas plazas las vas a sacar después como indefinidas. Es lo que hemos hecho. Hemos hecho una oferta de trabajo, hemos publicado una oferta de trabajo para 10 oficiales del ayuntamiento y para operarios del ayuntamiento de manera indefinida para antes del 2024 llevarlas a cabo por oposiciones y que se van a cubrir en el ayuntamiento de Arco. Y mientras tanto, ese procedimiento se lleva a cabo, pues, el ayuntamiento de Arco puede seguir contratando temporalmente a personas. Y para contratar temporalmente a esas personas tenemos que tirarle a las bolsas de trabajo. Y como las bolsas de trabajo estaban ya algunas terminadas, algunas terminadas, pues, hemos decidido ampliarlas. ¿Cómo? Metiendo a la gente que se habían quedado fuera para que tengan ya su oportunidad para seguir trabajando desde el ayuntamiento a través de estas bolsas de trabajo. De manera que vamos a dar la oportunidad a estas personas que se quedaron en el turno de reserva o que se quedaron fuera porque no tenían los puntos necesarios para estar incluidas en las bolsas de trabajo. Y estas son las personas que van a tener la oportunidad ahora, a partir de ahora, en las bolsas de trabajo. Por eso te he dicho que a partir de final de mes se van a contratar para únicamente el servicio de limpieza viaria, 30 personas más para reforzar lo que ya hay. ¿Hay un sector de la población que no comprende esta situación? Bueno, no la comprenden. Yo estoy siendo criticado sobre todo en las redes sociales del ayuntamiento. Yo permito los comentarios. En otros ayuntamientos no se permiten comentarios en las redes sociales de los ayuntamientos porque evidentemente todas las críticas no te van a decir que bien lo estás haciendo alcalde, sino que todo lo que hay son críticas, críticas, críticas. Y algunos, como he dicho antes, personalizan al ayuntamiento, al alcalde personalmente, de su situación, de sus problemas. Y este alcalde lo que hace e intenta es ayudar a la gente. Lo que pasa es que hay veces que se puede ayudar y hay veces que no se puede ayudar. Pero cada uno es responsable de su situación. Nosotros estamos para intentar ayudar. Intentar ayudar. Y lo hacemos. Yo tengo la conciencia muy tranquila. Pero lo que te iba diciendo, yo permito los comentarios, los comentarios en las redes sociales del ayuntamiento porque dejo libertad de expresión. Pero lo que no voy a hacer es que haya gente que insulte, que ofenda y que incluso puedan rozar un delito a la hora de expresarse. Y eso, evidentemente, lo vamos a bloquear porque si no se hacen comentarios con educación y respeto, evidentemente, automáticamente, eso, por ley y por normativa, eso se va a bloquear. De acuerdo. Y, por lo tanto, hacemos lo que hacemos. Hay gente que lo entiende, gente que no lo entiende. Pero, ya te digo, este alcalde tiene la conciencia muy tranquila, hace lo que puede, ayuda a todo el que puede, porque mi obligación y mi misión es intentar ayudar a todo el que puede. Recibo a todo el mundo muy educadamente y muy respetuosamente, pero, desgraciadamente, hay situaciones que culpa tengo yo de que a una señora el dueño de la casa que tiene alquilada le haya cortado el agua. La recibo. Llamo a Acualia, por favor, denle agua a esta señora. Me dicen de Acualia, no le puedo dar agua porque el que tiene que solicitar el agua es el dueño de la casa y el dueño de la casa no solicita el agua porque la señora no le paga la renta. Bueno, pues, yo soy el culpable, el culpable, en definitiva. Un señor que dice que no me va a votar porque no le he dado una ayuda porque por el fallecimiento de la madre. Lo mando a servicios sociales, lo atienden en servicios sociales y al final el responsable es este alcalde. Cuestiones una detrás de otra. Pero bueno, estoy aquí, estoy dando la cara, incluso tengo un programa de radio en el que todo el mundo me puede llamar para que respetuosa y educadamente me pueda decir lo que me tenga que decir y aquí estoy dando la cara. Pero que ni soy un ladrón ni soy un criminal y lo que hago es intentar ayudar. Y si no puedo ayudar lo siento muchísimo, lo siento muchísimo pero hago lo que puedo. Bueno, pues, ya que ha mencionado el teléfono lo abrimos, alcalde. 9-5-6-70-28-10 abierto por si quiere realizar alguna pregunta en directo al alcalde. Son las 11 y cuarto de la mañana. Hemos hablado, alcalde, de trabajo, de economía. Por cierto, hay un informe del Ministerio de Hacienda que más o menos dice que la economía del Ayuntamiento va mejor. Bueno, recibimos primero la llamada. Ya suena de fondo la primera llamada del día de hoy. La retenemos. Muy buenos días. Sí, buenos días. Dígame su nombre. Miguel. Miguel, tiene usted al alcalde a su disposición. Sí, Miguel, buenos días. Mira, te quería comentar una cosa. Estuve hablando contigo hace un mes o un mes y medio sobre los los recursos y las recursos de la radio. Sí, porque tiene usted que bajarle el sonido de la radio, si no, se acopla. Si usted baja el sonido de la radio, se escucha perfecto. Vale. Un momentito. Venga, de acuerdo. Bueno, mientras que baja el volumen de la radio, atendemos la primera llamada de la radio. Ahora sí, venga. Estuve hablando hace un tiempo, un mes y medio, dos meses, sobre las marquesinas de los bares con cuestión a los minusválidos, a las personas independientes. Sí, sí, sí. Y, ¿se acuerda usted, no? Sí, sí, me acuerdo. Me dijo usted que usted no había autorizado ninguna. No. Que había los bares que estaban peleando con usted porque no se le daba permiso para las marquesinas. No son legales ninguna de ellas, ninguna. Bueno, verá, yo no hablo de la carrera, tengo que después de hablar con usted de eso, el barquillote ha puesto una marquesina con puertas cerradas, ya 1,20 o como mínimo 1,20 de cera por fuera para pasar y además después de la marquesina se pone cien, yo qué sé, cien sillas o cien mesas, yo qué sé, y compra toda la cera. A este señor ¿qué pasa? Que va a correr toda la guía pública y nadie le da más atención, me pregunto yo. Tiene levantado un acta, Miguel. ¿Cómo? Que tiene levantado un acta. Ah, que tiene levantado algo, ¿no? Sí, sí, tiene levantado un acta de infracción. O es una cosa, otra. Venga, ligadito para no comerle mucho tiempo. No te preocupes. Vale, mira, ¿por qué en esta última cosa que vio de la gimnasia rítmica de los niños, alumnos que se están enseñando con los monitores y en el pabellón y tal, va a hacerse una exhibición en el pueblo y en el cozar ha denegado, según tengo yo entendido. Nosotros no hemos denegado ninguna exhibición, eso lo llevan las monitoras, eso lo lleva la delegación de deporte, pero nosotros no... Bueno, yo sé que usted no, pero la delegación de deporte, por lo que yo tengo entendido, por los padres de los niños, en el cozar se ha hecho porque el ayuntamiento no ha querido. Siempre se ha hecho, bueno, yo no tengo noticia de eso, Miguel. Por eso, para que se informe usted, porque es una pena que los abuelos, que no se pueden desplazar a otros pueblos, no hayan podido ver sus nietos aquí haciendo eso. Bueno, yo te voy a informar de esa situación, a ver, yo me voy a informar por qué no ha habido exhibición y otra cosa como último, último porque me estoy pegando tres cosas en la televisión que mientras no pasan las cosas no se le ponen soluciones, y es la avenida de Angorrilla, mientras no se mate una persona con los coches, no se le va a poner solución, como está pasando en Madrid, como está pasando en muchos ayuntamientos. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí había falta unos badenes, pero no como los que estaban, sino unos badenes como los del puente, a su medida, como barque de la ley, pero que retengan los coches porque pasan a una velocidad enorme. Miguel, te voy a avanzar una noticia. Venga. En enero va a haber una obra profea, como las que están hechos, por ejemplo, en el paseo, para que tú sepas de que es una obra profea, y se va a hacer en el barrio bajo. Y una de las cosas que se van a poner son cinco badenes de obras, como los que tú dices. De obras, de obras. Que sirva como minus válido, para pasos minus válidos, como pasos pedatones. Pues se van a poner cinco, creo, cinco o seis badenes de este tipo en todo el barrio bajo. Sí, pero, bueno, que lo digo porque aquí es una cosa mala, ¿eh? Aquí hay tres salidas de calle que salen sin hacer telco y después el que viene para arriba va a empepinar como si fuera para el otro día. Y también... Y la persona que está torpe para andar, los niños que no tienen conocimiento, los ancianos, se lo van a cargar. Pues que tú sepas que a partir de enero van a empezar esas obras en el barrio bajo que se van a arreglar muchísimos acerados del barrio bajo y se van a poner esos badenes tanto en la entrada como en la salida del barrio bajo y por medio del casco urbano de la... Pero además, además, el ayuntamiento de Arco va a intentar comprar un radar para detectar velocidades inadecuadas en propiedad para ponerlo de manifiesto por toda la zona de Arco una vez que lo tenga. Sí, pero usted sabe lo que yo le digo que un radar puede ser el motivo de socionar a esa persona o lo que sea, pero cuando mate a una persona la vida será la verdad, ¿eh? Claro, por eso se están haciendo constantemente, Miguel, controles por parte de la policía local de drogas, de alcohol, etcétera, etcétera, para evitar estas cosas. Pero como ya te he dicho antes, aparte del radar, vamos a poner esos badenes a partir del principio. Yo le digo, por favor, por favor, yo no tengo ni niños, ni niños, ni niños, yo tengo 70 años, pero hay veces que me las veo malamente para pasar por el paso de peatones. O sea, que yo no es por mí, yo tengo mis precauciones y paso cuando puedo. Pero a la velocidad que van ni para salir de una para el caminete ni para nada. No entiendo. O sea, que aquí en la avenida de Angorrilla, como no se ponga por dos o menos tres, es un peligro gordo el que tenemos. Y hasta que no mate a alguien, pues no se le va a pasar. También, Miguel, he hecho un pedido de 30.000 euros en badenes, pero ya badenes más pequeñitos. Y claro, como los del puente. Exactamente. Estos son los que paran los coches. Eso es lo que paran los coches. Lo demás no es. Pues vas a ver a partir del año que viene de enero vas a ver los badenes puestos en el barrio bajo. Miguel, muchas gracias. A partir de enero me pondré en contacto contigo. Vale, pero a partir de enero empezarán... Y que te hable de contigo y de contigo. Claro, hay confianza, Miguel. Y yo a ti. Y yo a ti. Miguel, muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, amigo. Que te tengo mucho aprecio, Miguel. Muchas gracias. Venga, adiós. Bueno, pedimos a la audiencia que sean breves en la exposición para que entre el mayor número de llamadas posibles. No podemos estar 5 o 6 minutos por llamada porque tenemos media hora en total para recibir llamadas y para hablar de gestión. Alcalde de la Lava, sobre la economía del ayuntamiento, que parece ser que hay un informe del Ministerio de Hacienda, que, bueno, dice que la economía del ayuntamiento de las arcas va un poco mejor. Bueno, ya no lo digo yo. Ya no lo dice el interventor del ayuntamiento, que parece ser que si lo digo yo o lo dice el interventor del ayuntamiento o lo dice la propia delegada de Hacienda, es todo mentira. Ahora lo dice el Ministerio de Hacienda a través de la autoridad fiscal. Arco va mejorando en sus cuentas, Arco va mejorando en su economía y ha pasado de estar en un riesgo financiero elevado, alto, a un riesgo financiero moderado, bajo. Por lo tanto, yo no lo digo, lo dicen los competentes en esto y por algo será. Y la verdad que las cuestiones económicas en el ayuntamiento están saliendo, se están pagando las facturas a los proveedores, se están pagando las nóminas, se están pagando los servicios y no hemos subido impuestos ninguno. Bueno, antes de que nos hable de cómo marcha ese presupuesto municipal, vamos a recibir la siguiente llamada. ¿Le parece bien? Vale. Muy buenos días. Buenos días. Dígame su nombre. Yo soy Josefa. Josefa, tiene usted al alcalde a su disposición. Yo era para decirle que... Buenos días, Josefa. Buenos días. Que estuvo aquí de confianza de usted. Pero resulta que llevo ya dos meses y no han venido más. Y yo quedo en que iba a venir a decirme lo que fuera y no ha venido más. Vale. Eso lo hablamos... Ya sabe de lo que es, ¿no? Sí, lo hablamos... ¿Qué es lo que dice? Sí, lo hablamos en privado, Josefa. Lo hablamos en privado. Mi secretaria le va a llamar. ¿Vale? Vale. Otra cosa. Dime. Mire usted, a ver si puede ser de las farolas que quitan de otro lado las vayan renovando aquí. Aquí hay más de 50 años que no ponen una farola. Y hay veces que esto va a una discoteca. Una se enciende, otra se apaga, una se enciende, otra se apaga. Gamer parte, viene la regla, para adelante, pero... Voy a cambiar... ...a los pobres. Voy a cambiar todo el alumbrado público de toda la ciudad. Puedo, poquito a poco. A ver si es de laía, que yo ya tengo mucha confianza en usted, ¿eh? Josefa, pero no lo puedo hacer para mañana ni para pasado. No, 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 sí. Hoy para mañana no se puede hacer cosas. Estoy adjudicando a través de una empresa la reforma de todo el alumbrado público de Arco de la Frontera. ¿Por qué? Porque ahora mismo pagamos 80.000 euros de luz del alumbrado público todos los meses, 80.000. Entonces quiero reformar todo el alumbrado público de todo Arco poniendo lámparas LED para pagar la mitad, para pagar la mitad, para ahorrar. Claro, claro. Tenemos que virar por el dinero de todos y va a costar muchísimo dinero. Nos vamos a gastar 4 millones de euros en cambiar todo el alumbrado público, pero al final en poco tiempo lo vamos a amortizar porque vamos a ahorrar muchísimo en el recibo de la luz. Pero claro... Esta casa está muy pobre. Ni vienen a limpiar, ni vienen a pintar los barrancos, nada, nada. Aquí hace más de 6 años que no vienen a pintar. ¿Se acuerda usted cuando murió Manoli que fue cuando usted vino? Sí, sí. Se pintó, ya no han venido más. ¿Cuánto ni ha muerto también? No me diga. ¿Cuándo? Pues murió en diciembre por ahí. El pobre, por ahí me enteró siquiera. Sí, sí, sí. Ni me enteró siquiera. Yo también murió el pobre. Vaya, cuánto lo siento. De verdad. Por nada. Josefa, muchas gracias. Bueno, te mandaré por lo menos que te pinten el barranco. ¿Vale? Venga, a ver si ahora para la feria lo bonito es bonito. Venga, intentaremos. Venga, a ver. Gracias. Adiós, adiós. Bueno, Josefa, desde la calle Boliche puede ser. Sí, me he llevado una mala noticia porque había una persona y un vecino allí de Boliche que yo conocía al matrimonio y murió la mujer y me acabo de enterar que en diciembre murió él y la verdad que no me lo esperaba. De acuerdo. Tercera llamada, alcalde. Ya suena de fondo. Recibimos la tercera llamada. Esperemos que, bueno, que la exposición sea breve para ver si podemos recibir una cuarta y última llamada. Muy buenos días. Hola, buenos días. Dígame su nombre. Yo me llamo Juana. Juana, tiene usted al alcalde a su exposición. Muchas gracias. Buenos días, Juana. Hola, buenos días. Me alegro que esté bien. Que usted esté bien. Muchas gracias. Espero que usted también esté bien. Si usted me hiciera un favor, por favor. Yo le llamé y estuve hablando con usted y yo sé que usted ha estado malo y eso, pero vamos, para lo de la bombilla que está en la misma ventana y me molesta mucho y me dijo usted que usted hablaría con los de la luz o con quien fuera. Sí, pero es que he tenido el COVID estas dos semanas fuera de combate. Sí, cariño, lo sé, lo sé, lo sé. Pero bueno, me lo apunto y se lo reitero al encargado, al técnico de electricidad. A ver qué podemos hacer. Por lo menos le voy a decir que vayan a verlo, a ver qué se puede hacer allí. O cambiar la lámpara de sitio, o apagarla, porque claro, si la apagamos dejamos la calle sin luz. Yo quiero que lo vea el técnico y que lo valore el técnico. ¿Vale? ¿Y eso cuánto puede venir? Bueno, yo hablaré con él a ver cuándo puede ir. Pero vamos, que la llamarán por teléfono antes. ¿Vale? Lo siento, lo siento molestable. No, no me molesta para nada. Usted no me molesta. Adiós. Que tenga buen día. Gracias, Juana. La tercera llamada, alcalde, hablábamos de la economía. Decía usted que, bueno, que ha pasado a tener un menor riesgo las arcas municipales. Y, por cierto, le preguntaba sobre el presupuesto municipal. Anunciaba ya la semana pasada que ya se están realizando gestiones. Incluso la semana pasada tenía, creo que era una reunión importante con técnicos en el polígono del Peral, ¿no? En el edificio Arcis. Y, bueno, ¿cómo marcha la gestión? Bueno, pues ya evidentemente los presupuestos ya tienen que ver su luz. Pero para ver su luz hemos tenido que realizar un trabajo de contención, de estabilización de la economía municipal, de organizar las cuentas municipales porque había facturas que no estaban metidas, había gastos que no estaban contabilizados, etcétera, etcétera. Y hemos tenido que hacer un tremendo trabajo de sacrificio constante para poner en orden las cuentas municipales. Ya por fin las hemos puesto en orden y vamos a tener a final de mes la primera reunión de la Comisión Especial de Cuentas. Tiene que haber antes del pleno dos reuniones de la Comisión Especial de Cuentas espaciadas en 15 días una de la otra, pero vamos a tener ya la primera de ellas a finales de julio, la segunda, por lo tanto, a mediados de agosto y a primero de septiembre el día 2 de septiembre. Creo que podemos, estamos en condiciones de convocar el pleno para la aprobación de los presupuestos y por fin va a hacer un pleno con unas cuentas, unos presupuestos, perdón, con unas cuentas reales, lo que verdaderamente se ingresa y lo que verdaderamente se va a gastar. Este ayuntamiento viene realizando una contención del gasto tremenda, estamos gastando menos de lo que ingresamos y por eso la economía del ayuntamiento va mejorando y si mejora la economía del ayuntamiento los servicios públicos tienen que ir mejorando. Gracias a esto, ya ahora mismo el servicio de basura, el servicio de jardinería está funcionando mejor porque se ha externalizado, ahora queremos externalizar y que lo lleve una empresa el servicio de limpieza viaria, el servicio de limpieza de colegio para mejorar estos servicios, para ofrecer un mejor servicio a los vecinos y vecinas de Arco y todo ello sin subir impuestos. Llevamos siete años a pesar de la falta que hacía haciendo lo que estamos haciendo en Arco sin subir ningún impuesto, digan lo que digan desde cualquier sitio, desde la oposición que nos manifiestan y reiteran en este sentido y nos avisan de que vamos a subir impuestos, nunca se sabe lo que va a pasar el día de mañana, pero lo que sí es verdad es que llevamos siete años gobernando y siete años que no hemos subido impuestos y que sin subir impuestos hemos mejorado la economía del ayuntamiento y se pagan las facturas, se pagan a los proveedores, se pagan a las administraciones. Es cierto que hemos subido la deuda bancaria pero hemos quitado la deuda privada, la deuda que teníamos con las empresas, la deuda que teníamos con los proveedores, ahorra debemos a los bancos, claro, debemos a los bancos pero a alguien le tenemos que deber porque la deuda no se quita de la noche a la mañana y como dice el Ministerio de Hacienda vamos mejorando, Arco va mejorando y ahí están los informes y no lo digo yo. De acuerdo. Comisión especial de cuentas, la primera será a finales de este mes como usted comenta estará la oposición. Claro, la mesa especial de cuentas de trabajo están representados todos los partidos de la Corporación Municipal. De acuerdo. Alcalde, celebración de la Junta Local de Gobierno esta semana ha tenido lugar, hay personas que se quejaban de que salían por la noche sobre todo los fines de semana que los bares, la zona de ocio cerraba muy pronto, más o menos sobre las 12 de la madrugada quitaban ya terrazas que era un horario muy pronto, también los hosteleros se quejaban de que no hacían tantos negocios y horarios ampliares al final se va a ampliar. Sí, ya hemos ampliado, vamos a publicar un bando de ampliación, van a poder cerrar generalmente los establecimientos hasta las 3 de la mañana y van a tener también media hora para retirar las terrazas. De manera que estamos en tiempo de verano, en tiempo de descanso, en tiempo de vacaciones, van a tener más tiempo para pasarlo bien los vecinos y vecinas de arcos, van a tener más tiempo también para hacer negocios los establecimientos de arcos y vamos a intentar tampoco, no hemos vuelto locos con las aperturas y los cierres, no nos hemos vuelto locos porque también tenemos que compatibilizar el descanso de los vecinos y vecinas que también tienen derecho. Más o menos de las 2 de la madrugada máximo se ha pasado a las 3. A las 3. De acuerdo. Este fin de semana actuación musical en el Barrio Bajo, llega el flamenco al Barrio Bajo, en este caso también ocio para los vecinos de esta zona de arcos. Sí, hemos llevado a cabo, estamos llevando a cabo una planificación de actividades durante todo el verano para que los vecinos y vecinas de arcos se lo puedan pasar lo mejor posible. Hemos diseñado ya para, en la Plaza Modesto Gómez, un recital flamenco por parte de la familia Soto en la que van a intervenir los hermanos Soto, en concreto, Lourdes, Ana, Antonio y Lidia y al toque de la guitarra Antonio Iglesias. Eso será en la Plaza de la Caridad, perdón, en la Plaza de la Caridad el viernes a partir de las 10 de la noche. Un recital flamenco por parte de la familia Soto. Y no nos hemos quedado ahí. También este fin de semana tendremos el 23, el sábado desde las 10 hasta las 3 de la tarde el Padel Sur en el Lago de Arco organizado por la Delegación de Turismo. Todo aquel que quiera hacer y practicar deporte en el Lago de Arco, remojarse, está fresquito y además haciendo deporte con el Padel Sur que está de moda lo pueden realizar en las instalaciones del Centro Municipal de Deportes Náticos. Y el domingo también de 10 a 12 de la mañana los Juegos de Orientación con Calla también organizado por la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Arco. Lo que queremos es que se utilice el lago, lo que queremos es que se haga deporte y lo que queremos es atraer a visitantes para ofrecer las actividades llamativas turísticamente hablando y deportivamente hablando también. De acuerdo, alcalde, dentro de 15 minutos se presenta el carnavalito de verano en el casco antiguo. ¿Va a estar presente? Bueno, ahora estaré acompañando al delegado del festejo Juan Ramón que está haciendo un gran trabajo y lo vamos a acompañar. Que carnavalito por tanto. Sí, sí, también vamos a tener carnavalito. Yo lo que acabo de anunciar son las actividades que vamos a tener esta semana pero la semana que viene más, la otra semana más y vamos a tener un verenito completo de actividades. La semana que viene más y la otra es la velada flamenca de las nieves. ¿Cómo va la organización? Bueno, estamos cerrando ya los flecos de contratación de artistas y lo vamos a anunciar pronto. De acuerdo, no le quito más tiempo. Bien, no hay ningún problema tampoco. El próximo miércoles les vemos por aquí. Bien, muchísimas gracias Carlos. Muchas gracias. Adiós.